En Puebla, cientos de personas presenciaron el desfile cívico-militar con motivo del 154 aniversario de la Batalla de Puebla, cuando un pequeño ejército, al mando de Ignacio Zaragoza, derrotó al ejército francés en 1862. Mientras que en la Ciudad de México, en la colonia Piñón de los Baños, la escenificación del 5 de mayo se desarrolló con pequeños cañones y escopetas que despidieron humo de la pólvora quemada. Mientras que en Estados Unidos, esta celebración es a lo grande. La fecha cobra importancia debido a que Zaragoza nació en el estado de Texas, pero también porque se confunde con la independencia mexicana. Por lo que el guacamole, las banderas de México, el mariachi, margaritas y cerveza, hacen la fiesta mexicana por excelencia en aquel país, en donde Obama celebrará con una cena poblana. ¡Buenos tardes! ¡Feliz 5 de mayo! ¡Bienvenidos a la Casa Blanca! ¡Bienvenidos a la Casa Blanca! Sin embargo, este día también marcó un rechazo hacia Donald Trump por parte de la comunidad latina en Estados Unidos, a quienes, por cierto, el aspirante dedicó un mensaje en su cuenta de Twitter. Milenio Noticias